Muy bueno. ¿No? ¿Lo vieron? Sí, sí, me parece que vi yo algo así. Que hablan todas, que hablan un montón, las que se animaron. Bueno, ¿y acá dónde estamos? Si se quieren presentar. Bueno, yo soy Vero, soy compañera del FOL. Trabajamos en el Ente, que acá básicamente es la obra. Somos 40 compañeras. ¿40? Somos 40. ¿40 albañilas? Sí, hay... En distintos grupos venimos. Somos casi el 90% mujeres. Y estamos trabajando, empezamos abajo. Y ahora agarramos esto que es más grande. Es para hacer el comedor. Para poder un mejor servicio, más que nada. ¿Abajo lo hicieron ustedes también? Claro. ¿Abajo qué es la parte de construcción que tenés? Las parrillas. Las parrillas, las barquitas, las mesas. Las veredas. Eso fue como una prueba piloto y después ya arrancó. Para familiarizarnos con los materiales, claro. ¿Y cómo empezaron, chicas? Cuéntenos un poco la experiencia de dedicarse a la construcción y, bueno, a través también de una organización con un principio organizativo, digamos, y que tiene que ver mucho con la economía popular y la autoorganización. Lo primero fue que nosotros necesitábamos trabajar y salió la oportunidad que podíamos empezar a construir y las compañeras muy entusiasmadas agarramos esta obra con ayuda, con todas empezando de cero y lo básico es que queremos trabajar. Más que nada las mujeres que estamos en la organización. Demostrar que sí podemos, que sí se puede construir. Tengo su trabajo de hombres solamente, sino que las mujeres también podemos construir. ¿Cómo fue que arrancaron con el tema de, bueno, primero de vencer el prejuicio machista, pero después también de convocar, ¿no? Que son 40 compañeras. Sí, al principio fue difícil, además, organizarnos entre todas, pero como somos todas compañeras acá de distintos barrios que vinimos, nos fuimos conociendo y después se hizo fácil. Además, todas tuvimos un conocimiento básico de la casa, en algún momento fuimos ayudantes en casa, de ayudar a hacer algo a nuestros maridos, así que algo de conocimiento teníamos y lo plasmamos también. ¿Y la obra cómo se dirige? Me imagino también la cuestión de la autoorganización. ¿Alguien va más o menos llevando un punto? ¿Cómo sería? Sí, hay un capacitador y desde Buenos Aires nos bajan los planos y eso, hasta que no se certifica una parte, más se va avanzando, sí, va en etapas. ¿Esto, por ejemplo, cuánto hace que ya levantaron las paredes, hicieron el contrapiso? Y empezamos en marzo, porque estuvimos dos meses más o menos con el tema de la plaza y eso, y acá empezamos en marzo más o menos. ¿Hicieron allá primero y después acá o fue en... No, no, primero abajo y después acá. Cuéntenme un poco de ustedes, cómo llegamos a la construcción. ¿Trabajaban de otra cosa? ¿Son mamás? ¿Están casadas? Sí, todas somos mamás. Al ser madres, por ahí también se nos limita un poco el tema de buscar trabajo, así que yo empecé en el fole, en el comedor de mi barrio y después uno va anotándose en distintas áreas que tenemos y, bueno, llegamos acá. En las cuadrillas. Empezamos en las cuadrillas y después nos capacitamos un poquito más y pudimos empezar a trabajar acá. ¿Y habían tenido otros trabajos previos? Les pregunto eso porque se la ve muy joven, entonces ese tema del mercado laboral, la inserción, el primer trabajo o directamente ya toda economía popular. Trabajar, trabajamos en otros lugares, pero está muy difícil y la pandemia se hizo muy complicado. Más que nada para las mujeres que tenemos chicos, que los chicos están yendo a la escuela y eso. Y empezamos acá y hay muchas posibilidades de poder avanzar. ¿Me muestran un poquito más o menos cómo sería la idea? ¿Es como una casa o está? Este va a ser la cocina, así que ahí va a haber un ventanal donde se pueda servir. Donde se pueda servir la comida, estaría el baño y atrás sería el depósito. O sea que sigue la construcción. No, de aquel lado es. ¿De aquel lado? Sí. Es mucha timidez, se asoman y se meten enseguida. ¿Y podemos caminar? Sí, sí. ¿Se puede pasar? Sí, sí. Les agarró mucha vergüenza a las compañeras para... Nosotros también ahora compramos con la organización un terreno en la meseta. Ajá. Y queremos... Ahí vamos a empezar un proyecto de molteados. Y a la meseta, o sea, más arriba. Sí, allá arriba en la meseta. Se ha pegado a la Casimiro Gómez. Casimiro Gómez y viene siendo como... Claro, porque hay muchos creanceros. Nosotros hicimos un programa con los que no tenían que darle de comer en un momento porque estaban cerrados. Claro. Sí, sí. Allá arriba tenemos así que... Me decías entonces cómo era la conformación de la... Sí, este va a ser el salón. Y acá va a estar la cocina. Cocina. Acá está el baño. Y acá sería el depósito. Acá, este sería el depósito. Sí, un depósito. La verdad que con la cantidad de gente que viene se va a ver medio chico, pero bueno. Claro. Las ideas por ahí sí siguen surgiendo más proyectos. Chicas, y ahora la cuadrilla, por ejemplo, un día como hoy que estamos grabando, que ya termina la semana, ¿cuántos vienen a trabajar? Somos como 15, 15 personas. Ya que avanzás un montón. Sí, sí, sí. Vamos avanzando muy rápido. Porque en invierno cuesta más construir, ¿no? El tema del agua. Sí, más que nada el clima porque nosotros estamos jamás así. Sí, y ahora hubieron varios paros de colectivos, que eso también se nos dificulta llegar porque somos de distintos barrios. Las compañeras, ahí estamos molestando. Corremos. Les consultaba, los compañeros que están acá trabajando, ¿tienen otro trabajo y vienen para acá o arrancan acá derecho? No, algunos. Lo que se gana por ahí en el fondo es que alcanza para todo, así que algunos por ahí hacen changas en otro lado, pero el día que les toca venir, vienen para acá derecho. Y la jornada es completa, ¿no? Sí, hacemos dos días de ocho a cuatro de la tarde. La idea igual sería para más a futuro, nosotros poder agarrar una obra pública, pero en verdad desde el principio para darle más trabajo a más compañeros, porque hay muchos compañeros que quieren entrar y es poca la obra que tenemos para hacer. Por eso creemos que Provincia nos puede dar la obra provincial para hacer asfaltado, cualquier cosa, nosotros estamos capacitados para trabajar ahí. Y aparte el tema de los materiales, los materiales también los provee la organización. Sí, nosotros por eso por ahí estamos cortando a veces para poder pedirle a Provincia que vea que podemos hacer obras y que por ahí nos incluyan lo que es obras públicas, cordones cunetas. Esa es nuestra lucha que tenemos ahora. Claro, la valorización del trabajo comunitario, pero ya puesto en marcha. Yo quería terminar con alguna reflexión de ustedes, ¿qué le dirían a todas esas mamás que por ahí están viendo esto y a veces no se agobia tanto ahora el tema de la falta de recursos, la pobreza, el nivel de inflación que hay en Neuquén, todo esto que está sucediendo, que cada vez cuesta más comprar la comida y de repente aparecen estos ejemplos de autoorganización, ¿no? Claro. Sobre todo a las mamás, a las chicas jovencitas. Sí, que se puede, que la bañilería no es sin trabajo de hombre, sino que las mujeres también podemos hacerlo y lo hacemos muy bien. Somos responsables y con trabajo todo se puede sacar adelante. Nosotros estamos organizadas y somos casi todas mujeres, así que vamos muy bien, vamos encaminados en eso. Que se acerquen a la organización, la organización recibe a todos los compañeros que quieran luchar y buscar un trabajo digno, que eso es lo que buscamos, un trabajo con todos los derechos y digno para que nos alcance para poder vivir. ¿Esto es de lunes a viernes o de lunes, qué horarios manejas? De lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde siempre hay gente en la hora, de lunes a viernes, corrido.